Con una tendencia a la baja por 33 semanas consecutivas, pero sin regresar a su precio prepandemia, así se encuentra la actual situación a nivel internacional del transporte de contenedores vía marítima. Con el inicio de la pandemia, el traslado de un contenedor pasó de costar $1,420 a llegar hasta los $20,000, equivalentes a un aumento del 400% en el mercado internacional. Pero tras estos aumentos y hasta el 13 de octubre, los precios de los fletes acumularon 33 semanas consecutivas a la baja, llegando a costos que rondan los $2,500, una caída equivalente al 65% en comparación con la misma semana del año 2021, cuando su precio aún rondaba los $9,990. Y aunque actualmente los costos han bajado sustancialmente, aún se encuentran arriba en un 145%. Aumentos atribuidos a la desaceleración económica mundial, la reducción de ventas, cancelación de órdenes y baja en pedidos. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.